Ok, eso no duele, de lo que crees más, oye Voy a comenzar diciendo que me haces daño Comenzaré diciendo que eres algo de lo mejor que ha pasado este año Demasiado tiempo solo en ti pensando, sin ningún reproche de lo que haces te he llamado Nunca he juzgado algo de lo que no me has contado Y aún así siempre te he amado, aunque me has fallado más de mil Veces que defiendo tus acciones por verte feliz En un día nublado me puse a escribir Pensé que era un poeta porque tu nombre escribí Y no te confundas, no estoy molesto, no estoy triste, no Solo tengo el corazón congelado Porque sigo esperando a que regreses del pasado Cuando regreses te dejaré volar Seré feliz y tú serás La canción que me hace llorar y sonreír Cuando regreses te dejaré volar Seré feliz y tú serás La canción que me hace llorar y sonreír Ya, oye Dice Estoy pensando en todo lo que vivo Los momentos dulces que a tu lado he vivido Los nuevos sentimientos que he adquirido He requerido usar las drogas para llegar al olvido Pero las drogas no son importantes como tú lo has sido Me hiciste dejarlas, me has hecho usarlas millones de veces He perdonado tus errores y aún así a veces he perdonado tus engaños en las redes Me pides que me quede, que no me vaya, que si me alejo te dejo sin nada Eso me confunde Porque cuando estamos juntos haces que solo parezcamos nada Dejemos de jugar usando palabras Debemos de aprender a sentir las almas Unirlas y jamás soltarlas Cuando regreses te dejaré volar Seré feliz y tú serás La canción que me hace llorar y sonreír Cuando regreses te dejaré volar Seré feliz y tú serás La canción que me hace llorar y sonreír Ya, oye Otro verso Aunque lo parezca no estoy molesto Al contrario mami hoy estoy contento Estoy viviendo uno de mis sueños Cantar frente a la gente Y con el ritmo verlo Saber que al menos algo de mí te agrada Que algo en mi persona te hace sentir amada Si encuentras a alguien como yo me llamas Me dices la verdad por primera vez Como dice la canción Prometo no llorar pero No voy a sonreír Solo voy a pensar y Dejar de sentir Hasta volver a encontrar a alguien Que se asemeje a ti Espero que al que sigue no Le pase lo mismo que a mí Oye Los sentimientos que tengo guardados Los escribo Y los comparto en estas piezas Sé que en este momento Nadie piensa que mi música es arte Pero cuando escuchen las letras Sentirán lo mismo que yo Amor, odio y rencor Alegría, tristeza y pasión Espero que te guste mi última canción Hacia ti Aunque no lo prometa Corazones fríos Cuando regreses te dejaré volar Seré feliz Y tú serás La canción que me hace llorar Y sonreír Es decir así Réal Sube La canción que se ospáis Deja Corazones fríos Con gale Gracias por ver el video.